La alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, acompañada del delegado de la Junta, Modesto Belinchón, ha inaugurado la jornada sobre cogeneración organizada por MTU Ibérica, Propulsión y Energía, celebrada en la capital. A la cita han acudido empresarios y responsables de las instituciones de la provincia, con el objetivo de conocer las bondades de esta tecnología. Se basa en un concepto muy simple, que es utilizar gas, gas natural o biogás, y se quema dentro de un motor, en este caso nuestro motor de MTU, y se genera por una parte electricidad, se vende la electricidad a un precio digamos subvencionado por el régimen especial, es un real decreto del 2007, entonces es una fuente de ingresos y por otra parte se produce calor o frío, y el calor o frío se utiliza para los procesos industriales o en su caso para incluso calentar una residencia de ancianos, por ejemplo. A diferencia de otras energías, el gas natural es una fuente controlable que no depende de los recursos naturales. Además de producir un ahorro en los costes de producción, permite la venta de energía a grandes distribuidoras eléctricas, convirtiéndose en una importante fuente de inversión para las pymes. Primero la energía eólica, la energía solar, tienen un problema, y es que obviamente como lo ha dicho depende del sol o del viento, y después no se produce necesariamente la energía cuando uno la necesita. Un motor de gas, un motor de gas pues sí que se puede poner en marcha o parar cuando uno quiere, por lo tanto es una fuente totalmente controlable y además es respetuosa con el medio ambiente. Según apuntaba el delegado de la Junta en Albacete, Modesto Belinchón, la cogeneración se enmarca dentro de la política energética del gobierno regional, con el firme objetivo de conseguir la autogestión energética en el horizonte 2012 de la mano de las energías renovables. Esta es una apuesta más, viene a consolidar y a ratificar la apuesta y el compromiso que tiene el gobierno de Castilla-La Mancha y el propio presidente José María Barreda con este tipo de energías y en el que ya estamos trabajando, está ya publicado el último decreto, el nuevo decreto de eólica para Castilla-La Mancha, tenemos ya también preparando en puertas un plan de biomasa, estamos trabajando en el ámbito de la termosolar y trabajando con red eléctrica para diseñar esas grandes líneas de transporte de energía que van a facilitar un nuevo desarrollo, un nuevo empuje económico, social y energético en Castilla-La Mancha. Esa es la apuesta del presidente Barreda y desde luego, por lo tanto, tenemos que estar y tenemos que estar apoyando y corresponsabilizados con empresas como MTU Ibérica que vienen a seguir trabajando en el ámbito de las energías limpias y además también facilitar un abaratamiento como digo y un trabajo para las empresas importante en el ámbito energético. Por su parte, la alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, destacaba la importancia de los emprendedores y empresarios a la hora de generar puestos de trabajo en tiempos de crisis, apostando por iniciativas sostenibles que garanticen el futuro de la ciudad. No solo consolidan y mantienen los empleos con mucho esfuerzo y con mucho coraje, sino que además están dispuestos a invertir en aquello que va a hacer posible que Albacete tenga también un futuro muy importante. Contamos con cinco parques industriales, dos de ellos con sectores emergentes, el científico y tecnológico y el aeronáutico, pero desde luego todas las nuevas líneas estratégicas de innovación y de tecnología han de ser transversales y hemos de ser capaces de llevarlas a todas y cada una de las empresas con medidas muy concretas. En la actualidad, MTU cuenta con cuatro plantas de cogeneración en la provincia de Albacete, esperando conseguir un mayor número de usuarios con el claro convencimiento de que el gas natural será la fuente de energía más utilizada en el futuro.